Gloria a Dios, vamos a seguir alabando al Rey un momentito más, aleluya, dándole la honra siempre al Señor, sabiendo que la alabanza habita el, así dice su palabra, que el habita en medio de la alabanza. Vamos a alabar al Rey un ratito más. Esta alabanza se llama la vanidad de la vida. Aleluya, gloria al Rey. Meditado pueblos todos, meditado mundo entero, del polvo fuiste estomado y al polvo serás tornado, así lo dice el Criador. Como la hierba del campo, que florece en la mañana. Más cuando llega la tarde, su belleza se marchita y pronto desaparece. Más el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, y una vida eterna gozará. Cuando lleguemos a Sion, y un himno nuevo entonará, ante el trono del supremo Rey. Y el Señor mismo los guiará, oh, que todo hermoso ahí será. Nuestros años son veloces, como nuestros pensamientos. Nuestra vida es una historia, muy llena de sin sabores, de tristezas y dolores. Nuestros días son tan cortos, que se pasan como un sueño. El tiempo está limitado, y las horas son amargas, que nos hacen suspirar. Aleluya. Más el que cree en Jesús, en memoria de Dios estará, y una vida eterna gozará. Cuando lleguemos a Sion, y un himno nuevo entonaremos, ante el trono del supremo Rey. Y al Señor mismo nos guiará, oh, que todo hermoso ahí será. Aleluya. Sí, bendito su nombre, aleluya. Oh, bendito su nombre. Dios es mi salvación, Dios es mi salvación, Dios es la fuente de la vida. Dios es mi salvación, y su palabra es mi guía. Dios es mi salvación, y su nombre es mi salvación, y su palabra es mi salvación. sus promesas que me hacen soñar, y sus bondades que son sin igual, que fluyen libre cual un manantial de gracia y amor, cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar, y me satura con su resplandor en dulce oración. Dios es mi salvación, en la esperanza de la humanidad. Dios es mi salvación, el que me imparte de su gracia, comprende el muy bien, el dolor de los humanos, y sus promesas que me hacen soñar, y sus bondades que son sin igual, que fluyen libre cual un manantial de gracia y amor, cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar, y me satura de su resplandor en dulce oración. aleluya, divina presencia del rey, aleluya, ese divino compañero, señor amado, que va día a día con tu pueblo, aleluya, esa presencia queremos, aleluya, día a día, minuto a minuto. divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar, ella ha disipado toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de tu amor. quédate señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, 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 mi salvador. aleluya, la sombra de la noche se aproxima, y en ella el tentador acechará, pero no me dejes solo en el camino, ayúdame, ayúdame, hasta llegar, aleluya. quédate señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, 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 mi salvador. contigo la jornada se hace corta, no habrá sed, ni sol fatigará, si en el mar, las olas amenazan, tú sobre ellas, majestuoso andará. quédate señor, ya se hace tarde, te ofrezco el corazón para posar, hazlo tu morada permanente, acéptalo, acéptalo, mi salvador. Señor, aleluya. Gracias señor, aleluya. Bendito sea el nombre precioso de Cristo Jesús, aleluya. Así mis amados hermanos, mis amadas hermanas, continuamos hacia adelante. la paz de Cristo Jesús, reine siempre en sus corazones, aleluya. Bendiciones, bendecido día, aleluya. Dios me los bendiga una vez más. Bueno, ya estamos por finalizar esta actividad, mis hermanos, en esta madrugada preciosa. Estamos dando las gracias a cada uno de nuestros hermanos que estuvieron conectados, mis hermanos, en esta madrugada preciosa. Dios les pague su esfuerzo, ¿verdad? Yo siempre he dicho que nosotros somos los primeros bendecidos, mis hermanos. Vea, esto es como aquello de que cuando ayudamos nosotros, hermano, cuando damos, no solamente damos al hermano, sino que nos damos a nosotros mismos también. Vea, este, entonces sí, nosotros somos los más bendecidos y los que aprovechamos, hermano, el tiempo. Ya ves que los tiempos son bien difíciles, hermano, y es bíblico, pero es que es una realidad, ¿verdad? Los ha cambiado mucho la vida en muchos aspectos. Ya, por lo tanto, debemos de estar bien despiertos, mis hermanos, atendiendo a la palabra y mejorando, mis hermanos, cada día más en los caminos. Así es que bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos, que hicieron el esfuerzo, ¿verdad?, de poder estar en esta madrugada, hermano, y sé que nuestro levantar no es de por gusto, para nada, ¿me entiendes?, sino que estamos, ¿verdad?, cada día con ese ánimo, con esa fortaleza, ¿verdad?, de seguir adelante, ¿verdad?, que es lo principal, mis hermanos, pero siempre alabando al Señor, glorificando al Señor, honrando a nuestro Dios. Así es que bendiciones a cada uno, mis hermanos, ahí en sus casitas, ¿verdad?, pasenla bien en este día, hermano, y que todo les salga bien. Vamos a estar orando al final, ¿verdad?, a sí mismo dándole las gracias a nuestra hermana Ruth, ¿verdad?, que ha llevado las alabanzas al principio y de cierre, bendiciones, ¿verdad?, para ella y para su casa, ¿verdad?, para todos los suyos, ¿verdad?, y el Señor le va a estar dando esa fortaleza a la familia, ¿verdad?, esta necesidad que tienen, que adelante, mis hermanos, llenándolos más del Señor y dando testimonio en los tiempos más difíciles, ¿verdad?, así es que gracias por esas alabanzas, ¿verdad?, porque son el gozo para nosotros, hermano, en medio de la alabanza de que esté el Señor siempre lo mejor que nosotros le podemos dar al Señor. Así es que gracias también a sí mismo, a nuestro hermano Andrés Rivera, que llevó la oración y las peticiones, mis hermanos, ¿verdad?, gracias, mi hermano, Dios le pague, ¿verdad?, Dios bendiga a toda su familia, ¿verdad?, y el Señor lo use para bendición, ¿verdad?, de la familia, de los que no le han dado la vida al Señor todavía, los que están inconversos, ¿verdad?, y sin duda de que Dios lo va a usar, hermano, para salvación, ¿verdad?, para salvamento de su familia. Es que bendiciones, hermano, por su esfuerzo, ¿verdad?, porque siempre está aquí en la madrugada y nos da ejemplos, ¿verdad?, de lo que Dios sabe hacer en nuestras vidas, ¿verdad?, así es que la gloria y la honra sean para el Señor, hermano. Bendiciones a sí mismo también, ¿verdad?, les prediqué, hermano, en esta madrugada, ¿verdad?, este, el tema de que mejor es la tristeza que la risa, ¿verdad?, y fue ahí en Ecclesiastes, capítulo 7, hermano, lo voy a leer, del 1 al 4, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive, parará, miente, mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón, el corazón de los sabios en la casa del luto, más el corazón de los insensatos en la casa del placer. Así es que, hermano, haya estado la palabra del Señor, sabemos que no volverá vacía, vea siempre, vea este, hará y llevará fruto, así es que, vamos a hacer una oración, hermano, y así vamos a quedar despedidos en esta hora. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, gracias Dios mío, aleluya, porque nos has dado la victoria, Padre, aquí delante de tu presencia, Señor Jesús, con reverencia, Dios mío, con nuestros ruegos, Padre Santo, con nuestras plegarias, Padre, creyendo, Señor Jesús, aleluya, que nuestra oración no se queda, Padre Santo, aleluya, aquí, Señor Jesús, en el techo de nuestra casa, Padre, sino que adentra tu presencia, mi Dios, aleluya, gracias, bendito Dios, aleluya, no me canso de decir, Padre, que nuestra perseverancia no depende únicamente de nosotros, y no que eres tú, Padre Santo, aleluya, el que nos esfuerza, Señor, el que nos da la victoria, Padre Santo, aleluya, el que va siempre con nosotros, Padre, gracias, Señor, aleluya, porque te has dignado, Padre Santo, a mirarnos, Padre Santo, aleluya, con lazos de amor, Señor, con misericordia, Padre Santo, aleluya, Dios mío, nos has traído, Padre, gracias Cristo Jesús, aleluya, Señor nuestro, porque nos has permitido, Padre Santo, aleluya, poder desarrollar, llevar a cabo, Padre Santo, aleluya, este culto, Señor, por estos medios, Padre Santo, por estas redes, Padre, no sabemos hasta dónde podrá llegar, Señor Jesús, esta bendición, Padre Santo, pero creemos, Señor, que no vuelve vacía tu palabra, Padre Santo, aleluya, que nos edifica, ya nosotros, de antemano, los que hemos estado, Padre Santo, aleluya, Dios mío, Padre, todos unidos, Señor Jesús, aleluya, con un mismo propósito, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que es de honrarte, y de fortalecerlos entre nosotros, Padre Santo, aleluya, ayudarnos, Padre, para poder, Señor Jesús, orar por el necesitado, porque está afligido, Padre Santo, aleluya, tender la mano, Padre Santo, aleluya, y da victoria, Padre Santo, aleluya, ahí, Señor, donde hay aflicción, donde hay tribulación, Padre Santo, aleluya, donde hay congoja, Padre, glorificate, Señor Jesús, aleluya, bendiciendo a tu pueblo, a tus hijos, Padre, fortalece, Padre Santo, aleluya, te pido bendiciones, que levantes, Padre Santo, aleluya, al hermano caído, como tu palabra lo dice, Señor, que el justo, Padre, caerá siete veces, y será levantado, Padre Santo, aleluya, porque te ha agradado, porque creemos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que tú perfeccionarás la obra, Padre Santo, aleluya, en nuestras vidas, Padre, bendice a cada uno, en el nombre de Jesús, aleluya, y da victoria, Padre Santo, aleluya, con esa salud deteriorada, Padre Santo, aleluya, da fortaleza, Señor, ayúdanos, Padre Santo, aleluya, refugiarlos, Padre, en los momentos más difíciles, en ti, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, Señor, no temeremos, Padre Santo, aleluya, mal alguno, Señor, de ninguna índole, Padre Santo, aleluya, por lo tanto, Señor Jesús, aleluya, declaramos bendiciones, Padre Santo, aleluya, sobre tu pueblo, Señor, gracias, Padre, aleluya, toda la gloria, toda la honra ha sido para tu nombre, Señor, y bendice, y guarda cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, aleluya, en este día, y que todo lo salga bien, Padre Santo, muchas gracias, Padre, aleluya, muchas gracias, mi Dios, muchas gracias, amén, mis hermanos, así quedamos despedidos, mis hermanos, pasen muy buenos días, en este día, que todo lo salga bien, bendiciones. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Dios los bendiga. Amén, bendiciones. Amén, que el Señor Jesús les bendiga. Amén.